La idea es filmar pitangas en diferentes estados de maduración. Estas tienen apenas dos meses y pico, casi tres meses. Han germinado hace un mes más o menos. Verán que el tamaño de las hojas es similar al tamaño de la hoja de una pitanga adulta. Y la verdad es que se ve muy linda, sobre todo bajo luz artificial, con todos esos brillos que tienen. Ahora estamos viendo una pitanga un poco más crecida. Debe medir más o menos, más de 20 centímetros, quizás 30. Está creciendo en el exterior, protegida de las heladas. Y sigue brotando a pesar de que las temperaturas bajan a 2, 3 grados centígrados. Fíjense que igual algunas de estas hojas son más alargadas. Igual puede ser otra variedad de pitanga, ¿no? Porque son todas de semilla. Esta aún más crecida, con el tronco más grueso. Medirá más de 30 centímetros. También sigue creciendo. A pesar del frío, protegida de las heladas. Y van lanzando hojas rojas. Porque sintestizan, creo que se llaman antocianinas. Por las dudas que si viene una helada, al estar la hoja roja, se calienta más. Y durante la noche la resiste, ¿no? O intenta resistirla. Así que es esta otra pitanga, un poco más desarrollada que la anterior. Antes de avanzar hacia una más grande. Esta tiene un año. Pero bueno, es otra variedad que crece muy lentamente. Debe medir unos 10 centímetros. Pero tiene muy buena brotación, ahora. Esta dicen que es una pitanga más de Argentina. Que posee frutos chicos. Y las hojas también suelen ser más chicas que las otras, ¿no? Es muy linda. Está en el medio del patio donde recibe heladas fuertes de 2 grados bajo cero. Muchas veces. Y sin embargo, yo no observo ningún daño por las heladas. No observo que pierda hojas por las heladas. Tiene un tronco más o menos de 2 centímetros de diámetro. Es una planta que estoy viendo que se comporta más que nada como arbusto. La verdad que para mí es muy linda. Y casi todas sus hojas son marrones o rojas en este momento del año. Ya estamos viendo ya una pitanga de más de un metro de ochenta de altura. Esta tiene que dar frutos negros. Fíjense que las hojas son más grandes a veces que las otras. Pero la hoja promedio es igual a las anteriores. El tronco también debe medir en la base unos 2 centímetros de diámetro, un poco más. Es un árbol muy lindo. Que a veces pierde todas las hojas. Según el invierno, si el invierno es muy frío, puede ser caducifolio. Y esta otra pitanga es muy similar a la anterior. Nada más que los frutos eran rojos en vez de negros. Tiene hojas menos coloradas. Hojas más verdes. Quizás porque su resistencia a las heladas sea diferente. Estoy suponiendo que tenga más resistencia a las heladas de esta. Y no pierde tanto las hojas como la anterior. Lo que sí han sido comida por algún bicho que yo desconozco. También es un árbol de un metro ochenta de altura, más o menos. Ambos han florecido, pero no han dado frutos todavía. Bueno, nada más. Este fue un paseo por las eugenias unifloras pitangas o nianga pirí, como le llamamos en el norte de Argentina. Por medio de los nombres guaraníes. ¡Gracias!